¿Cómo se hace la limpieza en nuestro espacio verde? A partir de la mañana están trabajando la municipalidad en forma conjunta con los vecinos del barrio. Estuvieron haciendo la poda de árboles y el saneamiento de nuestro arroyito que cruza por nuestro espacio verde. Es la primera vez que se hace una limpieza de forma profunda en nuestro espacio verde, así que estamos muy contentos por ese apoyo que tenemos. Hoy están muy ansiosos, me imagino, por la cantidad de chicos seguramente que hay en el barrio y que quieren también tener su espacio verde. Sí, esa era nuestra preocupación y nuestra insistencia, gracias a la municipalidad y a René y a Obras Públicas y a Mirta Caballero que están también apoyando para hacer el desmalezado y limpieza de este lugar porque los chicos vienen y se juntan, más o menos son 15, 20 chicos que vienen y se juntan para estar en este lugar, ya que con estos tiempos de pandemia no pueden salir a otro lugar. Bueno, un espacio bastante grande. Es un espacio hermoso, grande, así que tenemos lindos proyectos a futuro para ir realizando y bueno, ahora que está limpio, los vecinos estamos con más ganas también de ponerle nombre a nuestro espacio verde. Los chicos ya hoy estuvieron en el grupo, tenemos un grupo de vecinos donde todos participan y ya los chicos estaban tirando ideas para ponerle un nombre a nuestra placita. Así que bueno, la idea es de que los chicos puedan tener su espacio, de venir a jugar con bicicleta, las personas grandes también traer sus sillas plegables, en algún momento futuro y bueno, esperamos el apoyo también de los vecinos que acompañen a esta iniciativa que tenemos. ¿El espacio verde que por lo que estoy viendo es de ambos lados o de un solo? Es de ambos lados, es un hermoso espacio verde, inclusive nuestro arroyito tiene cauce en el arroyo Helena, así que también es por eso que tuvimos la comunicación con Mirta Caballero y ella nos da el apoyo para venir a limpiar también y ayudarnos en esta limpieza que es tan importante para nuestro medio ambiente. Bueno, contanos un poco qué es lo que tienen pensado hacer en el espacio verde. Bueno, queremos hacer un espacio donde los chicos puedan andar en bicicleta, ya hubiera un vecino que estuvieron pintando para poner hamacas y bueno, también hablamos con Mirta, ella nos comentó acerca de un proyecto donde también podemos traer juegos como para que sea el entretenimiento de los niños acá en este espacio. Bueno, como comisión, ¿cómo están trabajando? O sea, todavía no están conformados, pero sí son los que se están moviendo constantemente en el barrio y que obviamente cuando se pueda dar van a ser parte de la comisión y poder seguir adelante con los proyectos que tienen pensado también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esta es la calle Pionero Dumen, somos parte del barrio El Colono, el barrio El Colono es muy grande, va de Ruta 12 hasta Lago Traful y Avenida San Martín y Paraguay, es muy grande. Tenemos contactos casi con todos los vecinos, tenemos un grupo de WhatsApp por zonas en el cual, bueno, se hizo el censo y bueno, estamos a la espera de que salgan las elecciones y bueno, supongo que ahora presentaremos algún protocolo o algo para que puedan salir las elecciones barriales para poder seguir trabajando y juntarnos y tener más fuerza. Bueno, Mirta Caballero se comprometió a traer un proyecto que justamente está enmarcado con la Facultad de Ciencias Forestales para recuperación de los arroyos. Sí, bueno, acá está, ella dijo que está espectacular para implementarlo y que entraríamos dentro de ese proyecto. Bueno, es importante destacar también los arreglos de calles que se realizan. Sí, queremos agradecer principalmente el apoyo de la municipalidad que ante nuestro llamado intervinieron inmediatamente, así que bueno, mandaron los camiones a buscar la basura, o sea, estamos muy contentos como vecinos de que pudimos tener ese apoyo, ¿no es cierto? Porque es más fácil cuando nosotros los vecinos nos juntamos, ordenamos nuestro espacio porque este es nuestro lugar donde nosotros vivimos y que la municipalidad pueda acudir rápidamente a nuestro llamado. Este es un proyecto a pedido del señor Intendente Fabio, ¿no? Que es una de las prioridades, una de las patas, la parte ambiental obviamente y el tema que tenga que ver con el arbolado urbano, público urbano también. Así que hoy estamos acá en el barrio del kilómetro 6, en calle Pionero Dúmel. Hoy encauzamos un brazo que alimenta el arroyo Helena y a su vez realizamos la limpieza de un espacio verde con árboles nativos. Destocamos y estamos preparando para que actúe como una suerte de pulmón verde y también para que los chicos interactúen en el medio. Tal cual, van a tener mucha sombra por lo que estamos viendo, es un espacio ideal para los chicos, ¿no? Exactamente un espacio ideal. Está previsto realizarle tipo una suerte de recorrido de bici. Para los chicos hay un caos en un pequeño arroyito, así que se prevé el enriquecimiento del espacio verde con especies nativas y fructíferas y también se prevé la recuperación de la faja protectora de un tramo del espacio verde. Y bueno, tiene mucho que ver también con este proyecto de Quiera Milena, que va a ser parte también de este proyecto. Exactamente, viene todo de la mano, digamos. Viene de la mano de empezar a recuperar espacios verdes y empezar a dar vida y otorgar espacio a los vecinos para que puedan dispersarse y bueno, tener un ambiente más saludable, digamos. Bueno, ¿cuentan con los móviles, con las herramientas, con el personal, todo? ¿El equipo completo está acá? Sí, hoy vinimos con la parte vial, el sector de área de urbano, arbolado urbano y espacios verdes. Así que estamos acá. Vino la parte ambiental a buscar todo lo que tenga que ver con las chatarras y bueno, así estamos en conjunto, trabajando como siempre. Bueno, contanos un poco, René, ¿cuál va a ser el otro barrio? ¿Cómo es el trabajo de este departamento? No, no, y eso vamos paulatinamente con este tema de las recuperaciones. Recordamos que tenemos aproximadamente en mantenimiento aproximadamente como 173 espacios verdes. Vamos recuperando. Este sería el 176, si no mal recuerdo, si me estoy escapando, alguno más menos. Bueno, y luego vamos a ir analizando de acuerdo a las prioridades. ¿Qué quiere decir prioridades? A las necesidades de la comuna, digamos, de los vecinos. Hay espacios, por ejemplo, en este lugar no existía directamente un espacio verde apto para que los vecinos puedan dispersarse, digamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quiere decir No, 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 no. No, no, no.